... ...ante ciertas situaciones. Pero yo quiero pensar y ser optimista en que algunos de estos caminos que mencionaba el senador vamos a encontrar. No podemos hacer futurología qué puede pasar con esto y con aquello. Pero sí quiero que tengan por seguridad que acá nosotros y que ya le había ofrecido la moraleja al municipio hace un tiempo y que bueno, mi intendente estaba alerdeando, estaba haciendo el pelotudo, ¿viste? Así que bueno, eso va a durar y yo por lo que me estaban diciendo a mí, que salta aquí y sí, bueno, tener solución. ¡Qué buena, che! Eso sí, me parece que hay que perseverar un poco. Sí, hay que aguantar nomás. ¿Y qué te dijo Teno? Y Teno, también me llamó hace rato, me dijo que... Teno, que el aburro se mandó a Marcelo Páez, te aviso, ¿no? Llamando, haciendo, por aquí, averiguando bien cómo era la historia y ahí nos acabamos de enterar. Y yo ya me puedo, la gente que me conozco en Salta, en el Gran Bull, y me estaban contando. Todos, el Gran Bull, ¿saben qué? Le toma el terreno, todo. Pero bueno, ahí me estaban diciendo que no sería bien que yo vaya, como yo soy candidato, ¿viste? Sí. De otro municipio y que, bueno, que no está bien. Sí, ustedes vienen mañana, le colaboramos con lo que dijimos. ¿Entendido, no? Sí, mañana a la mañana estoy ya de ellos buscando las cosas. Bueno, ahí hay lo que podamos después ayudarles por ahora, podemos eso, pero después no otra cosa. Y a los compañeros, pues le mandan un abrazo grande de nuestra parte. Dale, Manuelito, muchas gracias. Porque, bueno, si no van a decir que está el grupo, nuestro, alimentando en contra del intendente, ¿viste? Claro. Y ahí vamos a romper el espíritu de la lucha justa que están haciendo los compañeros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Así que de otra manera también nos podemos ayudar. Ahí, vamos a decir, aquí hay que llamar, todos llamamos y le metemos y averiguamos. Dale. Y luego, como sé, hay que cortar el rostro, le queremos cortar. Dale, Manuelito, muchas gracias por el apoyo. No, sí. Sí, pero sí, ahí estuvimos averiguando bien cómo es la historia. Ajá. Mira, ofrece entre 2 y 2 millones y medio de pesos por hectárea lo que la Moraleja le está cobrando a la provincia por ese lugar. Este, y es por la, porque la deuda impositiva, ¿viste? Que tienen, ellos. Claro. Y bueno, y si van a tener solución, eso es lo bueno. Qué bueno, entonces. Que ya se lo había ofrecido en la Moraleja del municipio. Mira, el intendente en ningún momento dijo nada, no le explicó nada a la gente, estamos acá, que lo hubo la semanija. Contando, es algo confidencial que me han bajado de Granburgo, hace rato. Claro. Y que bueno, aquí hay Marcelo para estar a meta operada, las posibilidades que había, porque le habíamos planteado la expropiación, y que no va a salir por expropiación, va a salir por la compra. Por la compra. Es más rápido, pues. Claro, muchas gracias, che. No sé más rápido. Así que tengan fecha, va a salir todo bien. Acá seguimos plantados, apoyando acá. Sí, bueno, aquí va a estar mañana. Y yo calculo que más o menos a las 9 de la mañana estoy saliendo acá. 10 de la mañana, más o menos. Bueno, avísame, así yo te espero. Dale, Manolito, muchas gracias. Dale, hermano. Un abrazo grande. Un abrazo grande, chao, un besito.